y voy a revivir a mis pokémon esta vez si vamos a curarnos por amor de dios evita la tentación de mirar todos los puntos rojos que hay ahí salvajes en el mapa y cuál es la ciudad más cercana por ejemplo de hecho este caragua tengo que ir a caragua creo así que mira por qué no vamos al objetivo ya continuamos con la historia y curar y revivir a mis pokémon y espero que no haya ningún vídeo no hay ningún vídeo perfecto es en calagua no si es en calagua tenemos que estar curar muchísimo calor ya empieza el verano fabuloso bien seguimos capturando chetos bueno vamos a contar con la historia no porque es en esta ciudad no hola es aquí donde investigáis lanzamientos y esas movidas no quiero la discoteca me han engañado cambia latios por latias nada luego tal vez ahora mismo como ya tengo los dos subidos de nivel mejor que no por ahora mejor que no luego puede que suba latias tal vez no sé es que usar la tía que ya está subido me hubiera gustado más usar latias pero bueno rápido como no sé dónde ir entrenamiento decirme el nombre de la ciudad porque no recuerdo no tenía que ir a un tay low taylou mola lastim te voy a matar o sea lo siento te voy a matar pero taylou ya tengo infinito toma un psíquico nivel 41 taylou que cosa más ridícula es esta santo dios casi hasta sobrevive pokémon sin evolucionar pueden salir pájaros random en el cielo interesante bueno que ciudad era e intentó retrasarlo pero ha sido bastante rápido no era esta ciudad de aquí arriba tiene que ser por aquí la ciudad de los árboles definitivamente no qué es eso que hay en la ruta 119 voy a tener un momento en la ruta 119 que es ese edificio de ahí tengo que ir al garia vale ahora la busco voy a volar normal y ya está que puedo elegir la ciudad a la que tengo que ir pero no he visto ningún punto rojo más pero he visto un edificio misterioso a la izquierda es algo que debería que debiera recordar yo qué es esto base secreta no base secreta ni base secreta no importa vamos a volar normal a rica dónde estoy al garia que está en la isla por eso no lo había vale había confundido la isla con la que está un poco a la izquierda de la isla Vale, ya estoy, ya estoy localizado Por eso pensaba que estaba yendo al sitio que era Pero no era ahí Vale, ya me he encontrado, porque es la ciudad que había que ir después de nadar Vale, tiene este sentido Tendré que ir a la casa del acosador este Oye, no, aquí no era Ya más a la izquierda Perdón, siga lo vuestro Oye, Máximo Deja de acosarme, vamos a ver los fuegos artificiales ¿No? ¿Te puedo robar alguna piedra? ¿Tampoco? Vale Vámonos Chiquillo, quita ¿Cómo se El pueblo este, cómo funcionaba? Tenía que ir por atrás Del gimnasio, tenía que ir por abajo Me parece ¿Por aquí? ¿Hola? Estación Espacial Internacional Aquí estoy ¿Tendremos que verlo desde aquí? Qué bonitas algunas de las... Sí, sí, sí Naturaleza, hippies, ya lo sé Flower Power y todo eso Vale, ahora me he encontrado Foto Foto, perfecto Que tengo una cita con Nicolas Cage Creo Bienvenido al Centro Espacial de Alcaridad del Lejano Espacial Estreo está al alcance de tu mano Disfruta de la visita Gracias Nick Guíame por el edificio ¿Qué he venido a hacer aquí? El despliegue ha sido todo un éxito Tú dices lo mismo que antes Hola Tú debes ser grandes en verdad El señor Máximo Peñas ¿Se llamaba Peñas de apellido? ¿Por qué he olvidado ese detalle tan importante? Ya me dijo que vendrías Por aquí, por favor Antes he podido subir Sin ningún tipo de seguridad Por cierto A tocarle a todos los botones Profesor Cosmo Alguien pregunta por usted Hola, Nicolas Cage de viejo Quiero decir Cosmo Guiño, guiño No sé lo de los viejos en el tiempo Ni nada por el estilo Oh, eres tú Anderson Me alegro de verte Veo que traes un fragmento de meteorito Muchas gracias De nada Era definitivamente a lo que he venido a hacer Me he quedado de piedra al enterarme Que conocías al profesor Sí, sí De hecho, tengo la ligera sospecha De que es Nicolas Cage en el futuro De hecho Nicolas Cage del futuro O Cosmo, como lo conocéis aquí Ha vuelto junto conmigo del futuro Para evitar Para evitar Lo de los Terminator y todo esto No sé si has visto Ya digo, la película Terminator Ese es el argumento Venimos del futuro Bruno me ha seguido Se ha metido en el cuerpo del chiquillo Yo me he metido en el cuerpo de la hija esta Del entrenador de Villarraíz Cosmo me ha venido con nosotros Y está intentando Por una parte Junto con Matrix Y con Skynet Bruno Que la Tierra se convierta En la Tierra esta de robot del futuro Y yo por otro lado Intentando evitarlo Y de eso se trata La historia esta Y es Nicolas Cage Que conocimos aquí Que en el futuro Pues viajó hacia el pasado Con nosotros Salta a la vista Que posees un don especial Para formar lazos con gente Allí donde vas Pero vamos a lo que nos interesa Profesor ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Podría repetir los detalles de su plan? Faltaría más Venir conmigo Por favor Creo que el señor Peñas Ya os tiene al corriente de todo Que raro se me hace Que le llames señor Peñas Pero tú mismo De hecho lo apruebo Ya os tiene al corriente de todo Hasta cierto punto El primer paso Consiste en sincronizar La impronta Energética Del Pokémon Que está en el interior del cohete Con energía humana Contenida con la pedra activadora Entonces es cierto Que vamos a enviar a Lassie Hacia el espacio De hecho de otro modo Reproducir la forma De forma artificial Y controlada energía descomunal Que se libra durante la mega evolución ¿De qué están hablando? ¿Están intentando reproducir el Big Bang? O algo así El siguiente paso Es canalizar dicha energía Hacia el espacio exterior Y utilizarla para crear Un portal dimensional Si logramos emplazar Dicho portal justo En la trayectoria del meteorito Seríamos capaces De interceptarlo Y transportarlo a otro lugar Fantástico A decir verdad Ya existe un aparato Que hace eso Que hace uso De dicha tecnología Cuyo uso está bastante extendido Imagino que ya sabéis De lo que hablo Porque se ha puesto a dar vueltas Te sueles encima Y te hace dar vueltas y vueltas Y ¡zas! Te transporta a otro lugar ¡Ah! Tiene sentido Tal vez Sí, los teletransportadores Estos de la discoteca Que sigues sirviéndome una bebida Por cierto Te lo recuerdo ¡Increíble! ¿Crees que podrá funcionar? Y si lo hiciera ¿Dónde iría para el meteorito? Es algo que no hay modo de asegurar Depende en su totalidad Del aparato que establezca La conexión entre ambos extremos El agujero de gusano Es decir Entrar vueltas portales dimensionales Utilizamos agujeros de gusano Para movernos de un sitio a otro En la discoteca ¡Qué pijo! Nos hemos vuelto ¡Qué pocas ganas de andar! Lo hemos utilizado como Cable Link Aquí esto es referencia Al cable link De la Game Boy Tocho Imagino que el de la Game Boy Advance También Que era para Entre otras cosas Intercambiar Pokémon Era para conectar las Game Boy Advance Entre Game Boy Advance Con Game Boy Advance Tiene O sea Está pilladísimo por los pelos Pero tiene hasta sentido Todos son portales dimensionales Fantástico Y gracias a esos portales dimensionales Clonaba Mewtus En Pokémon Rojo y Azul Todo tiene sentido Dimensiones paralelas Y Mewtus con hiperrayo todos Pero tranquilízate Teóricamente es casi seguro Que el meteorito Se enviará Lejos de nuestro planeta Sin embargo Como he descubierto Que necesitaremos más energía De la prehista Para controlar el cable link Siento tener que decirte Que ahora falta Otro fragmento de meteorito ¿Por qué funciona el cable link Con fragmentos de meteoritos? ¿Por qué los meteoritos Tienen energía espaciotemporal? No tiene nada sentido Wismur ¿Qué opinas tú? Vaya Sí Que este es el corazón Del famoso centro espacial Aquí dejan subir a cualquiera ¿A qué impresiona Felicia? Wismur Hombre Creo que ¿Eh tú? ¿No puedes entrar aquí? Eh No te No mientas Sabemos que eres un marinero disfrazado Eh No impones Venga No seas tan serio No pasa nada No pasa nada De nada Nada ¿Puede controlar la mente Wismur A como se llame Y a su vez A la A la A la tía esta A través de la otra Control mental múltiple ¿Está controlando la mente Wismur A como se llame La entrenadora esta Y esta a su vez ¿Está controlando la mente De la azafata esta de vuelo? ¿Quién eres? Está claro que eres Más de lo que aparentas Hombre Aparenta ser un poco extraño Tiene traje distinto a los genéricos Tiene que ser algo Evidentemente Vaya Te encuentro hasta en la sopa ¿Te llamabas? Vaya Por lo menos alguien Anderson No Yo pensaba que te referías a Máximo Porque yo me encuentro a Máximo Hasta en la sopa Anderson ¿Verdad? Pero bueno ¿Y tú quién eres? Oye ¿Yo? Ah Tristana No me acuerdo tu nombre Pues nada Me llamo Tristana Soy una simple turista Que pasaba por aquí Por eso voy vestida Como de misionera O algo extraño Ahora mismo estaba pensando En darme un garbeo Por el espacio Si algo nos enseñan Los animes Y todo esto Que si alguien me ha vestido Distinto Es importante La personalidad Se refleja en la ropa Y es en lo único Y puede que en el estilo De pelo Pero ya Estaba pensando En darme un garbeo Por el espacio Ah Vale Turista espacial Ya veo Ah ya veo Aquí es donde se juntan La ciencia Los sueños De la humanidad entera La sangre El sudor Y las lágrimas Y otras cosas Que ni me acuerdo Ni bien a cuento Ya me entendéis Total y absolutamente ¿Crees que no lo sé? Sé que vais a utilizar Como energía motriz Para el cohete La misma Fue en esta tecnología Creada por el hombre Hace 3000 años Todo hace 3000 años De verdad Y ahora vais a repetir La historia Con el mismo pretexto De querer salvar La humanidad Y el planeta Y Que se yo Que más Y vais a cometer Los mismos errores Que en el pasado Y lo que es peor Por lo que he podido Oír de la conversación Estéis dispuestos A cometer un error Más grande Y más grave todavía De que estáis hablando Si quiera ¿Y qué sugieres que hagamos? Quedarnos de brazos cruzados Con la espera De que el meteorito Impacte sobre nuestras cabezas A ver Yo sigo proponiendo El plan alternativo Brook Willis Al espacio Con un Con un taladro espacial Y una carga explosiva No sería la primera vez Que funciona Ja 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 Perdón que me ría Pero es que Se me antoja un Razonamiento De lo más simple Para un ex campeón ¿Qué tendrá que ver La velocidad con el tocino? ¿Qué tendrá que ver Ser ex campeón Con saber de mierda Espacio temporal? ¿Qué expectativas Debo tener entonces Ante la posible sugerencia De nuestra actual campeona? Y bien Andersen ¿Qué tienes que decir? ¿Se te ocurre algo mejor? Nicolas Cage O sea Nicolas Cage Perdón No Nicolas Cage Lamento Que tu plan A lo mejor No me parezca el mejor Pero Brook Willis Irse al espacio Reventar meteoritos Brook Willis Es una regla de tres Sencillísima ¿Anda en serio? Me lo tienes que contar A las personas que nos veamos Me tienes intrigada Brook Willis Es fácil Fácil Ya digo Uno más uno Brook Willis Está clarísimo Es lo primero Que se me había ocurrido Vamos No sé qué estabais haciendo De no sé qué Interdimensional Ni tonterías Brook Willis Me han aprendido Juzgar vuestro razonamiento Ni deciros qué hacer Lo único que os pido Es que reflexionéis Valorad las consecuencias Y ve si vale la pena O ¿Por qué habéis dejado Entrar a como se llame Con el Wismur Que le está controlando la mente Y en realidad Está hablando el Wismur De no sé qué tonterías Cuando hay que ir al espacio Y reventar cosas Tenéis presente Que algunos sacrificios Son necesarios Pero otros no Y a veces cuesta Y cenir entre ambos Poseéis unas mentes privilegiadas Si tenéis a vuestra disposición Una tecnología puntera Pero si os precipitáis No solo No evitaréis los errores Del pasado Sino que cometeréis Otros nuevos Lo que hace falta Es Brook Willis ¿No? ¿Soy el único? Vale Oh Pero se he interrumpido En plena conversación ¿Verdad? Perdonadme Supongo que es hora de irnos Vámonos Felicia ¿Quién le llama Felicia Al Wismur? Probablemente Felicia De ella además Con la canción esta De Va, da igual Pero ¿Quién diante es esa chica? Aparece de pronto Y como que no quiera la cosa Nos insta Un replanteamiento radical Como si supiera Con toda certeza Lo que va a ocurrir No sé Tenga su situación De haberla visto Allá en algún sitio Lugar Da igual Por cierto Nicolas Cage Antes de que nos interrumpiera No iba a explicarnos algo Ah sí Tienes razón ¿Verdad? A decir verdad Necesitamos otro fragmento De meteorito De mayor pureza Para poder crear El portal interdimensional ¿Sugiere que regresemos A la cueva de granito? ¿Cuál es la cueva de granito? Ah no Esa es la del mural Ya he estado allí No exactamente El fragmento de meteorito Que ahora necesitamos Solo puede hallarse En la cascada de meteorito Sitio nuevo probablemente La cascada de meteorito Entiendo Tal vez allí encontremos algo Me adelantaré A la cascada de meteorito Tú prepárate Y ven cuando estés lista Puede que allí encontremos Algo más que el fragmento De meteorito Guay Ah Oh Nicolas Cage Y dos Nicolas Cage más Todo está dispuesto Lo único que nos falta Es el fragmento de meteorito Bla 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 El plan máximo está en camino Por favor Acaba haciéndolo tú Todo de todas formas Nunca había vinto Nunca a una chica como esa Gracias marinero Nick Algaria sube gozado De buen tiempo Y vientos estables Es el buen lugar Para lanzar estas movidas Ya hablé contigo la otra vez No tienes ninguna frase nueva ¿Y tú Nick? ¿Qué opinas? Los problemas no se van solos De hecho si los dejas crecer Y se reproducen Por eso Es un deber moral Para todo científico Alumbrar a la humanidad Y tomar testigo Con decisión Para llevarnos A todos a un futuro mejor Después de la siesta Prioridades Bien organizadas Me gusta Vamos a Donde quiera ser Que me hayan dicho Nick El despliegue Ha sido todo un éxito Fantástico Debería guardar Y deberíamos No estoy seguro Aún queda un poco Todavía del capítulo La verdad ¿No? O sea Aún queda un poco Del episodio Delta Creo No sé si nos dará tiempo A terminarlo hoy Debería ir teniendo eso en cuenta ¿Curar los Pokémon? Creo que sí Y Si encuentro el centro Pokémon Por si acaso me aseguraré Aquí está Vale Tenemos que ir a la cascada Meteoro Que no sé dónde está Pero hay una cosa Que no he hecho Durante el juego inicial Y creo que debería hacer Pero es que por otro lado Chetos Y si continúo con la historia Me dan Chetos Entonces ¿Cuánto queda más o menos Del capítulo Delta este? ¿Alguien lo sabe con certeza? Mientras voy a preparar buceo ¿No? Por favor Vuelo ¿La cascada esa dónde está? Islote secreto Prado secreto Hay cosas que me he saltado Cueva Cardumen Creo que eso es la discoteca Costa secreta Hay muchas cosas que me he saltado Yo creo por el camino Zona Safari A la zona Safari no fui Tendría que haber ido Y tendría que haber ido Pueblo Pardal Pardal Cascada Meteoro Ya la veo Donde está el tutor de movimientos Aparentemente Vale Pues vamos para allá ¿Qué hago entonces? ¿Continúo con la historia? O a lo mejor Corto Voy a ir a Ciudad Pardal Y si veo que Que no va a dar tiempo Porque probablemente No vaya a dar tiempo Lo que voy a hacer Es voy a ir a la ciudad A la que no he ido todavía A la ruta marítima Esta A la que no he ido Podría haberme montado ya En Latios Que seguramente Me hubiera acabado montando De todas formas Y haberlo buscado desde ahí Pero bueno En el mapa ponemos Medoriento Ya sé Dónde tengo que ir Y es Definitivamente Para allá Y voy a ver si hay algún Punto rojo más O algo así Que no haya visto todavía A ver Quietos Pon el freno Tiene que estar por aquí Esto es Pardal Y la cascada Está Aquí Ahí Nos da para dos live streams Esto entonces Yo creo Entonces Aunque lo alargaré Un poquito más Esto Vamos a ver La cascada Meteoro Cueva Meteoro ¿Cómo se llame? Ah Sí Donde encontramos Al Team Aqua Por primera vez Ah Claro Eso es una cascada Tiene sentido Y ahora puedo Surfear la ola Eventualmente Dikeshizubat No dejes que te interrumpamos Tú aparece cuando Te venga Tibian Nivel 16 Nada más No recuerdo Que fuera esto Hace tanto tiempo El visitar esta zona Pero hagamos cascada En la cascada misteriosa Que digo yo Que sé lo que hay que hacer Fantástico Hola Chetos Creo que Chetos Uh Mierda Se me ha ido el Pokémon Voy a abrir lo de los Pokémon raros Por si hubiera aquí Ahora hay un montón de Pokémon aquí Que antes no había Imagino que tendré que llegar a esa escalera Eventualmente ¿No? Aunque ahí arriba hay una puerta Súper Descarada Hola Zona nueva Oh mierda Oh Contigo no luche ¿A qué centramos Los amantes de los dragones? A veces viene el campeón de visita ¿Ves cómo somos algo especial? Soy la campeona yo ahora ¿Sabes? Se supone que podía haber entrado aquí Antes que esto Nicolás Con un Flygon nada más ¿Qué nivel tiene siquiera? No Pokémon no evolucionado del todo Creo 47 Tiene bastante nivel Creo que era No sé si es bicho O es roca Lo compramos con una bocajarro Sea lo que fuera Se ha muerto Es bastante corto Lo que queda Es que depende Si es muy corto A lo mejor lo puedo terminar hoy Y si no También quiero capturar legendarios Nos va a llevar dos live streams Seguro Porque aún quedan sitios por visitar Y legendarios que capturar Que no sean parte del episodio delta Aunque no sean parte del episodio delta Lo podemos meter todo en el episodio delta Porque está más o menos relacionado Así que yo creo que el episodio delta Se puede Se puede alargar un poco más Debería hacer surf aquí Pero no voy a rusearlo Mejor que no Vamos a hacerlo poco a poco Hay muchos caminos por aquí Bastantes Bastantes Caminos que seguir Esto ha sido totalmente inútil Pero no sabía que eso era un salto Ah es tierra No roca Flygon ¿Por qué hay tanto entrenador de dragón por aquí? Esto va a ser largo Supongo que terminaremos esto hoy El sitio este ¿Cómo se llame? Un Solrock No me interesa ¿Qué hace un Solrock en el agua? ¿Esto es una cueva opcional? Se supone que tengo que buscar un meteorito Se supone que esto es lo que tengo que hacer Aunque mira Un MT Garra Dragón Sería útil si no fuera Garra Dragón Que es una cosa de las iniciales De los dragones Esto no es inicial O sea Esto no es opcional No tenía que entrar a la cueva O no tenía que entrar a la cueva No sé Pero es una cueva amarilla Bonita Y vamos a verla ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Un momento Aquí puede haber algo Por aquí abajo Uf Me voy a perder más que un tonto Hola No sé a dónde voy Gratis Pepe máximo Guay Esto algún día lo usaré No era por aquí Pero entonces Si me lo puede decir ¿Esto es opcional lo que estoy haciendo? Porque no lo parece O sea El camino me llevaba hasta aquí Ah Y no puedo bajar ¿Cómo llego? Tengo que ir por la otra Tengo que ir por la otra escalera Voy a comprobarlo 100% seguro No puedo subir aquí No escaleras No partí Vale Estoy dando vueltas Como un imbécil Lo siento Pero es que tengo memoria De 5,3 segundos Y se me olvida A qué sitios Si había algo Algún sitio para moverme O algo Da igual Le espanta al Pokémon Es definitivamente Por la otra escalera Este sitio es el opcional Para conseguir una MT Y ya está Y unos PP máximos O sea Que tampoco está de más Pero ya sé Ya sé dónde tengo que ir Casi seguro Perdón Es por aquí probablemente Si no me sorprende Ningún Pokémon Pero estoy en ruta Sé definitivamente A dónde estoy yendo No lo estoy haciendo Nada al azar Absolutamente nada al azar Todo está bien planificado La ruta me la sé Totalmente de memoria Y no es la primera vez Que entro a esta cueva El inicial de segunda generación No la puedo Vamos a ver Lo de coger un inicial De segunda generación Me parece que es Al final del PSO Delta Oye creo que no hemos luchado Hola Perfecto Mis músculos me están hablando Siento como si te hubiera Si me estuvieran proponiendo Que combate contra ti Porque los músculos De lanzar la Poké Ball Se van a desarrollar Muchísimo Leonor De lanzar Tu única Poké Ball Eso es Un gato anejo Creo que es Lucha normal O normal Alguna cosa Toma Psíquico A ver Vanguardia Que las luchas Sin duda Sé que te dan Un Pokémon inicial El profesor Pero no me lo ha dado Creo que tienes que tener Creo que es Después del episodio Delta O tienes que tener Cierta cantidad de Pokémon O algo así Después del Delta Son los de cuarta Ahora puedo coger De segunda generación ¿Dónde? Con el profesor He hablado Y me ha mandado A la mierda Básicamente Me ha dicho Vesta a la mierda Así Con todas las letras Estúpido Asaltarías Hay aquí No te pienso capturar ¿Qué te puede hacer daño? Estúpido Dragón volador Toma un Psíquico Por ejemplo Pero creo que no le hace daño Ah Suficiente daño ¿Será suicida Cabrón? Toma otro Psíquico Toma por culo Toma en la ruta 1 No en el laboratorio En la ruta 1 He ido en la ruta 1 He ido en la ruta 1 Y no he visto nada extraño Luego volveré a Villarraíz Pero no he visto nada raro En la ruta 1 Seguro que no hay que hacer nada más Antes de eso Hola Siempre hemos luchado Juntos somos más fuertes Llevamos 50 años casados El vínculo que nos une como pareja Es fuerte como un roble Estúpidos viejos samurái O de artes marciales O lo que sea Macho Imponen Aunque solo tengan uno Cada uno Como siempre Dos de lucha Sigo por aquí Y perro flauta Perro flauta aquí no va a ser muy útil La verdad Vamos a sacar un Ryanair Luego miraré La primera ruta otra vez Pero he ido a la primera ruta Y no vi nada extraño No hubo No había nada extraño Ir a la primera ruta fui O sea Es el profesor que me odia Por algún motivo A lo mejor tengo que tener algún hueco En el equipo O algo extraño Y por eso no pasó nada Medicham ha hecho alguna cosa Que no me importa Golpe roca ¿Por qué hago golpe roca? Psíquico para él Y... Psíquico para él Ala No pensemos demasiado Suficiente Oh Pulso dragón No Esto es lo que quitaba siempre lo mismo ¿No? Ah no ¿Qué demonios? 85 No está mal No es cometa draco Te voy a ser honesto Cometa draco es mejor Oh Hemos perdido Cariño Lo mismo Pero dicho por la tía Fantástico No puede faltar mucho Oh Dios Otra vez ¿Tú qué haces hablando con la abuela? La abuela Shaolin esta Ya tenemos en nuestro poder el fragmento del meteorito Anderson O sea que he venido para nada Gracias Y tal como había previsto Ahora comprendo muchas cosas La abuela ha transmitido su sabiduría Permitid que os presente Esta honorable dama es descendiente directa del clan meteoro ¿Son un clan? Así es Soy miembro del clan meteoro Una de los herederos y receptores Del saber antiguo con la misión de transmitirlo a las generaciones futuras Nuestro es el conocimiento de la mega evolución otorgado por el gran Rayquaza Que lo inició todo Desde la más remota antigüedad La región de Joven ha sido escena de atroces calamidades Lluvias ancestrales de meteoritos llegados de los confines del espacio exterior La furia de los Pokémon ancestrales en sus apariencias primitivas Quien nos salvó en tales sucesos fue el divino y gran Trogdor Definitivamente El cronista elegido Entonó sus ruegos ante la piedra arco iris Como respuesta el cuerpo de Rayquaza Llamémosle Rayquaza por ahora Se vio envuelto en una luz brillante cálida Y apropió un aspecto Y apropió un aspecto distinto El poder de aquel nuevo Rayquaza era tan terrible Que ni siquiera los Pokémon ancestrales en sus apariencias primitivas Pueden hacerle frente Así reza la leyenda La piedra arco iris Los ruegos del cronista El cambio de aspecto de Rayquaza Todo concuerda con lo que nosotros sabemos acerca de la mega evolución Debemos coger a los Pokémon chetos O los hemos hecho más chetos todavía Efectivamente El proceso que relaciona a las personas Los Pokémon y ciertas piedras Especial poder Y que provoca la ulterior motivación De aspecto de los Pokémon Es lo que las generaciones sucesivas Han venido a llamar mega evolución En nuestra época lo llamamos milagro Y creábamos sectas Y cultos a los Pokémon Que creo que es una cosa que ya hay en este estúpido mundo Que los Pokémon son el centro del universo Pero vale Entonces el proceso de la mega evolución Fue revelado a la humanidad Tras el encuentro con Rayquaza O sea, sobre la marcha absolutamente ¿No? Perfecto Entiendo Pero hay algo que todavía me escama Sobre ese cronista que has mencionado Los cronistas son los poseedores De una tercera calamidad Tristana comenzó Hace ya tiempo a dotar medidas Para prevenir la catástrofe Entre sus preparativos Para la invocación del gran Rayquaza Confió a cierta organización Los rudimentos Para sacar de su letalgo El Pokémon ancestral Y ahora recorre el mundo Reuniendo todas las piedras activadoras Que se necesita para culminar Necesita varias piedras activadoras Para culminar su misión Como suponía La mujer que apareció Que parecía una chiquilla En el centro espacial Es miembro del clan Meteoro Pero me cuesta creer Que haya estado involucrada En los planes para revivir Al Pokémon ancestral Es plenamente consciente De su tremendo poder De los estragos que causaría En la meteorología Y de las posibles consecuencias De esos cambios Y aún así decidió implicarse ¿Acaso no pensó Ni por un momento En todos los humanos Pokémon y etcétera O es que lo considero Un mal necesario Para evitar a otro mayor El meteorito que amenazaba Ahora a nuestro mundo ¿Cuál es el plan? Coger a Godzilla Con un bate de béisbol Para que batee Al meteorito fuera de órbita ¿A que sí? Cuando vaya a impactar Con la tierra Coge un bate de béisbol De tamaño de Godzilla Y batee el meteorito Creo que es nuestro plan No es el mejor plan Pero es un plan Todo existe En un equilibrio constante Y delicado La historia está destinada A repetirse En la antigüedad Nuestra clan se vio obligado A realizar un enorme sacrificio Para poder superar el desastre Decidieron asumirlo Como un mal menor Necesario para el bien mayor Que supondría la paz prolongada Tras el desastre Como consecuencia Hemos podido gozar De un mundo de prosperidad Para humanos Pokémon y naturaleza Por Dios Qué rollo No estamos haciendo lo mismo ¿Crees que es posible Proteger algo realmente preciado Sin sacrificar nada A cambio? Tristana está siendo fiel A sus creencias De eso no cabe la menor duda O probablemente Le esté controlando Alamente un Wismur No lo sabemos todavía Es bien consciente Del alto precio Que deberá pagar Y lo acepta Aún sabiendo Que probablemente El mayor de los sacrificios Sea el que deba realizar Ella personalmente Probablemente El Wismur Lo esté controlando Uri Geller Que está controlando A Tristana Es mi teoría De veras Entiendo Gracias por todo Siento una extraña inquietud Que no termino de explicarme Pero mi intuición Rara vez me falla Voy a regresar A la ciudad férrica Debo visitar La sede de Bonesea Tú mismo ¿Tengo que ir yo también? Supongo que sí Fabuloso ¿Algo más señora? Es guapera Hace caballos plateados Se ha marchado A la ciudad férrica Gracias Supongo Tú misma Pero más Pokémon salvajes A los que enfrentamos Es raro que hayan puesto El mismo modelo Para enfrentarte a ella Aquí y luego delante De verdad No tiene ningún tipo De disimulo Con los modelos repetidos Pero vale De hecho Que os den por culo Me voy de aquí Paso de vuestra estúpida cueva No es por ofender Aunque realmente sí Melendi Sácanos de aquí Que os den Y ahora ¡Wiii! Vamos a Irnos de aquí Vamos a volar A la ciudad más próxima Y Y curar a la gente Creo que me hace falta Curar a alguien ¿A dónde le da a volar? Le he dado sin creer al botón Y no sé a dónde estoy volando Ah, ¿qué más da? El sitio que sea bueno será Salvo que vuelva al mismo sitio ¿Dónde estoy? Hola No sé a qué ciudad he venido ¿Me puede dar indicaciones? El movimiento rugido Hace que la gente huya Gracias, tutorial Ah, la ciudad cercana Esta que veo aquí Pueblo ¿Cómo se llame? Técnicamente estoy en la ruta 114 todavía Pueblo Pardal Con el recuerdo de movimientos y eso Vale, perfecto Vamos a curar a la gente Y creo que cortaré Creo que voy a guardar y cortaré Y el próximo día Sabiendo un poco Lo que tenemos que hacer Capturaré más legendarios Iré al pueblo de agua Que no he ido todavía Al pueblo ¿Cómo se llama en el mapa? Porque es una cosa Que creo que tuve que hacer En la historia Y no la hice Pueblo Oromar Toda esta ruta de aquí abajo Me la he saltado Como ya digo ¿Qué son estos puntos blancos? Ah, que tengo mi ruta secreta ahí O algo así No sé Pero iré a Pueblo Oromar Que por algún motivo No he ido nunca Y debería ir Y... Y luego ya iré A lo que me han dicho de hacer Y veré a ver Los Pokémon legendarios Que puedo capturar Y así el próximo día Ya será el último Lo más seguro Así que En breve Supongo que pondré Una votación Esta semana Intentaré poner Un videoblog o algo Preguntando por el siguiente juego Porque Pokémon Rubio Omega Y el episodio Delta Se supone que terminan Dentro de relativamente Bastante poco O sea que la serie esta Va a terminar dentro de poco Probablemente le queda Un live stream Intentaremos hacer Que le quede un live stream Nada más Probablemente sea un poco Más largo que este Pero en este lo quiero dejar Para que no sea el último Definitivamente Para que el último Dejarlo preparado Para poder capturar Todos los Pokémon Que podamos y todo eso Y Aromar es otrativo ya Pero coño No he ido O sea Me he saltado Toda una zona Que deberíamos visitar Solamente Porque sí Así que eso Vamos a guardar Base secreta No por favor Tira por ahí Y oficialmente ya El próximo día Más Y seguramente No mejor Seguramente sea peor Sea más patético Y más capturar Pokémon legendarios De mala manera Pero bueno De la peor forma posible Pero bueno El próximo día La semana que viene Si no pasa nada Más Pokémon Rubio Y el este Episodio Delta Y tal Nos vemos la semana que viene Adiós Tinta Tinta